Yo me pedí esto para acompañarte, ¿eh? Sí. No, yo en el primero tomo agua. En el segundo tomo... Y en el tercero ya tomo agua fuerte. Ya, haz en una. Tengo que sonreír pero sin ser psicópata. Esa es la cosa más difícil, es como... Que creo que soy la persona más normal del mundo. Si existiera normalidad, salgo en mi cara. Dudoso. Lo decís porque soy homosexual. No, es re común. No, 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 no. Solo yo puedo hacer eso. Y tal vez el muchacho. Hola a todos. Mi nombre es Pablo Agustín. El es Chester. Y si está suscripto. Eso está muy bien. Me están haciendo la coreo acá al lado. Muy bien. En el día de hoy tenemos otro episodio de... A las pillas con Pablo Agustín. ¿Cómo estás, papri? ¡Mal! Estaba quebrada. Pero encima venía tipo... ¡No podemos filmar! ¡Pan pandemias! ¡Mlor! ¿Cómo estás? Toma. ¿Cómo lo haré todo esto? Eso es el primer programa. Por uno comien... ¿Puedo ser la madrina? Entonces usted debe ser mi... ¿Quién? ¿Tú vas la madrina? ¡Claro! Podés ser la madrina... Pero vos sos la madrina. No, y te va a ir muy bien. Lo declaro acá. Me encanta. Cuando empezamos a salir... Yo tenía 8. Bueno. Y vos tenías... 18. Bueno. Presísimo. Sí, sí, sí. No, todo muy tremendo. De hecho, te traes acá para hacer la denuncia. ¿Vos si te invitan tipo a la mesa de Mirtha Vaz? No porque le decía la muerte. ¡Claro! ¿Entendés? Estuve revisando videos viejos porque le vendí el Facebook a uno sindú. ¿En serio? Me pagaron bien. Se los alquilé, sí, re bien. No se puede creer. ¿Qué hace tu papá? Ambos tienen un cotizón. Te juro. Te lo juro. Yo tengo un cotizón bastante grande. Claro. La gente que tiene cotizones tienen hijos también. Yo en la primera presentación lo hice por un frisee azul. No sé si puede decir la marca. Pero me dijeron, venite con tus amigos, te damos un frisee azul. Y yo le dije, boludo, me invitaban en Santa Fe, boludo, dicen que nos daban un frisee. Y fuimos 14 monos a un frisee, tipo, por el vino, digamos. Un frisee para 14. Sí, te juro. No, no puede ser, Juni. Qué miseria, chico. Y hay una chica que se hizo pis, pistota que me había arrancado el collar. Me subieron a un escenario, estaban todos gritando como locos. O sea, ¿la chica tipo te vio y se hizo pis? Y podía ver como 400 películas por día. ¿Qué? No, 400 por día no puede ser. Qué por día, por año. ¿400 por día? No me daban. Es imposible. Y entonces de la producción de Chris llaman a la municipalidad de mi pueblo, a los dos días preguntando si yo vivía ahí. Porque no había forma de dar con mi número. Imagínate, en un pueblito metido allá adentro. Bueno, Chris Morena ahí llamaba a la municipalidad. Chris llamó a la Gaceta de Tucumán para contactarme a mí. Al diario de Tucumán. Claro. Envíen ayuda. Me tirara la periodista. Era linda la periodista. ¿Te soy sincero? Mira lo estúpido y lo pajín que me tiré por ella y después me contó. Después de que me tire que estaba de novia. Contame antes. Tengo muchas preguntas para hacerte. Demasiadas. Y vos dijiste que tenías miedo recién. Me hace un poco de miedo. ¿Por qué te doy miedo? Contale a la cámara. ¿Por qué te doy miedo? Porque como que no tenés filtro. ¿Qué te da nervios de mí? Lo que acabas de hacer. ¿Qué cosa? Esto... Pero no puedo cambiar. Es mi esencia, nena. Está bien. Calmate. ¿Qué me vas a venir? Te vas a decir vos a mí lo que... Ya arrancaba para allá. Me voy. Me acabas de decir que estabas nervioso y que tenías un ataque de pánico. Bueno, pero la idea era que no lo digas. Pero bueno, ya está. Lo dije. No sé por qué los intimido. Voy a preguntar al equipo. ¿Ustedes se sienten intimidados por mí? ¿Como sí o como no? No, que estoy viendo las preguntas ahí. Ah, que me reviso las preguntas antes de... No, me pone incómoda. Te estaba diciendo que me pone incómoda. Las entrevistas... No soy... Vos que me stalkeaste recién. La demanda de los chicos cuando yo estoy concentrada es como... Ah, puede venir. Tipo, no, no puedo ir. Sí, sí, sí. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. No quiero. Pero no. Lo reprimís y con mucho amor maternal le decís... A veces sí, no, no. Y a veces digo, no me rompan las pelotas. Por favor, estoy trabajando. Fuera, 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 fuera. No, pero si es quien sos porque vos todo esto lo elegís meticulosamente. Vos sabés lo que querés mostrar. ¿Qué querías mostrar hoy, por ejemplo? Una prostituta de los ochenta. Una prostituta de los ochenta. Mira, me encanta. Me encanta. ¿Pero se vestían así las prostitutas de los ochenta? Burlé adentro de la capilla en un colegio católico al fundador del colegio. Tipo, dije un chiste. Ah, ibas a un colegio católico, ya está. No, fue un desastre. Sí, te vas al infierno. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Y vos cómo empezaste tu carrera? ¿También haciendo bullying y maltratando a la gente como esta? No. Gente preocupada, ¿entendés? De que estés metida en una secta. Entonces yo investigué humildemente un cuestionario, ¿entendés? Entonces cinco preguntas para ver si estás en una secta o no porque queremos ayudarte, de última. O sea, si te metiste en una secta te queremos sacar. ¿Viste cuando te dicen soplá? Sí, te están entendiendo. Sí, sí, sí. Tocate el pelo si es una secta. Bueno, las sectas por lo general se caracterizan por tener un sistema piramidal donde claramente se reconoce un líder. ¿Existe eso? ¿Un líder? No. Tipo, no sé, Ricky Montaner llega y dice, mira, yo escribí cachita. Claro. Yo lo mando. No. Ay, me encanta. Ah, ya entendí. Ay, ya no entendía nada. Me encanta ese cuestionario. Es buenísimo. No, no se reconoce un líder. O sea, sí hay algo de, como en toda la familia, de respeto hacia los mayores. Por ejemplo, la gente de una secta tienen una marca o tatuaje todos en común. Me voy. Por ejemplo, tienen un tatuaje. Saliste con Valen Echegoyen. Sí. ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿cuánto tiempo salí? Dos. ¿Cuánto tiempo estuve ahí en esa mierda? Dos años. Cuatro años. Eso tuvo que doler. No, no me digas. Habla de las drogas. ¿Cuál es tu relación con las drogas? Ah, no. Esa es la primera vez que me lo preguntan. Bienvenida. Otra piña. Te voy a tomar un traguita. Toma, toma. Es la piña. Yo dije que era la piña. Ay, qué fuerte esa pregunta que me hiciste. No. No, vos escribiste un tema porque vos dijiste que estabas en la letra. Tu tema favorito es flotando, el mío también. Pero es. Y dice, me quieres meter en un tri, me metí algo amarillo en la boca. Ah, pero es, ¿cómo se dice cuando es como no anécdota, como moraleja, como... Metáfora. Metáfora. Es metáfora. Es metáfora. No es que literal me están metiendo una pastilla de droga. Claro. De droga de toxicidad amorosa. Ah. Gris Domínguez. Ahí está. Toma, la piña. Que la agarre justa. Piña. Piña. Nada, colega. Conocida de YouTube. Ah, dale, boluda. ¿Qué tenía que hacer con Janina? Este veía todo borroso. Por eso lo corté abruptamente. Lo corté. Admite que lo cortó. He dicho, caso cerrado. Y si querés lo hacemos hoy o mañana o cuando tengas ganas. Ah, ¿no dijiste tengo un peso de hueco? No, yo no hablo así. Tengo un hueco. Ese fui yo. Es el tipo de mensaje. Lo transformó en mi cabeza. Acá arranca Pablo. Me pone. Mira, me pareció cualquiera todo lo que pasó ayer. Quizás impresión mía, pero vivos de vuelta no. Y shipeo menos. Vamos a leer la conversación. Vamos a leer la conversación. Vamos a leer la conversación. Esto se va a poner feo. Ustedes ponemos lo del tweet. No fue un B. Jamás te había visto la persona. Me consiguió una foto con Dani Trejo. Recordé ese momento. Ah, bueno. Para mí sí había sido, me pusiste. Ah, bueno. Me pareció J.D. de tu parte. Es que bueno, pero... Yo dije, ah, bueno. No, yo dije, ah, bueno, para mí sí había sido. Me pareció J.D. de tu parte. Por eso me sorprendió. Claro, yo lo leí. Ah, bueno. Para mí sí había sido. Me pareció muy J.D. de tu parte. Pero era muy J.D. de tu parte. Sí, por eso me sorprendió. Y por eso me sorprendió. Claro. Acá te explico. El premio de YouTube de 2020. Ni vos, ni Paulina, ni yo. Claro, yo lo leía. El premio era para YouTube de 2020. Ni vos, ni Paulina, ni yo. Somos del 2020. Y Matías Botero no lo conocía en ese momento. Este, bueno. Quizás lo tendría que haber buscado porque terminó ganando él. Me pusiste por Matías Botero. Quizás lo tendrías que haber buscado porque terminó ganando él. Y le puse el meme de memoria que se está riendo. Un meme de memoria. Y dije, qué sé yo. Para mí 2020 se refiere a los que consideran destacados del año por X motivo. Que vos saltes a decir quiénes no se lo merecen y quiénes sí es medio mala leche. Eso fue feo poner. Y es medio mal. Cuando ya te había explicado. Sí. O al menos... No, pará. Sigue. O al menos se puede interpretar así. ¿Entendés? Una cosa es decir banco a Damián Cook y otra es indiscutiblemente el premio no se lo merece tal. O sea, podés hacerlo. Pero no nos va a caer simpático probablemente. Me parece que está perfecta la cosa. Por acá te estoy explicando que no fue con mala leche. Ese tweet me hizo quedar mal con vos y con Botero. Menos mal que Paulina no lo vio. Y ahí te re. Y yo ahí me reí. Ja, ja, ja. Y ya está. Y después te dije, podés venir a las piñas. Y el meme de memoria. Perfecto. Yo espero que esto quede. Ah, iba a traer el premio de los más clickeados para mostrártelo. Pero no lo olvidé. Ah, yo tengo el premio de mejor youtuber del año de Filonews. De Filonews. En realidad era traerlo para... No, no. Al que le va a dar envidia es a Damián Cook. No soy yo. Participó, lo doy, lo doy. Participó, lo doy, perdió. Yo voy a traer el premio de los más clickeados. Acá. Ah, yo voy a traer la plaquita del millón. Uh, eso tuvo que doler. Ja, ja, ja. Ah. Tu amiga. Me dice, Marito, ¿cómo es tomar falopa? Le digo, no sé, nunca tomé. Uy, se me cayó un ídolo, me dice. Le mandamos un beso. En la concha. Igual es leviana, no le va a gustar. Te voy a necesitar un segundo para recomponerme. ¿Y te lo comiste? Sí. ¿A quién te comiste? A quién. Bueno. Julián, vos se te vio con Sofie Morandi, no sé qué esto que el otro. Y después salió el señor de la torre que dijo, tengo videos, tengo fotos, no sé qué esto que el otro, bla, bla. No importa. En ese momento cuando Ángel te pregunta, vos tipo te, como que te baja la presión, te quedás como duro. Yo dije, no puedo creer que el chabón dijo eso en la tele, digo yo. Claro, le voy a decir, no, no. Y te quedas así, y al día siguiente renuncias a todos lados, tipo, de la empresa, digamos. Yo entiendo que llaman las piñas. Venís, te sentás, te cagan las piñas un rato y te vas con... Manía tengo terapia, por eso. Una galletita. Se pasquean todos y pasquean un pedazo de galletita y después... Y uno se lo tiene que comer. Creo que era algo así, sí. Es como un reto. Pero vos jugaste eso. No, yo no jugué. ¿Te tocó la galletita? Sí, yo la tuve que comer. No, pero ¿eso es algo real? No sé, no sé. No, yo había escuchado que se masturbaban y veían a dónde llegaba más lejos. Ah, eso sí. Ahí mira, el sonidista está haciendo. El sonidista está haciendo. Él lo hizo. Yo soy campeón. Y ahora dice que no. Yo tengo la medalla. ¿Vos, Fede? No, y claro. ¿Vos? ¿Martinarte? ¿Alguien? ¿Martinarte sí? Ah, sí, acá dicen que sí. Bueno, acá tipo, mucho... Fede está mintiendo, claramente. Pero yo estaba meando, no era acabando. No, acabando también. Acabando era el juego también también de quién acababa más rápido. Claro. Algo así hacían. Yo no estaba invitado, obviamente. Por ahí era... Yo me juntaba con las chicas. En un pijama party que era con vasos. Entonces sí participaste de esos juegos sexuales. No, no, no. Pero cada uno se ponía en un lugar y era a ver quién acababa más rápido. ¿En un vaso? En un vaso. ¿Y qué hacían con esos vasos? Y no había otro lugar donde... Hubo algunos errores. Problemas técnicos. Eso te noté como muy nervioso. Y en un momento como que ya estabas tirado en la silla. Estabas así. Vos cuando la conociste ya, tipo, entraste al cuarto y dijiste, bueno... No, ahí tení. Al principio no nos usaba con ella. Ella estaba con una cinturonga puesta y te dije... No, tenés uno. Es así. Es así. Me dice, ¿podrías sentirme atraído por un hombre? Sí. ¿Alguna vez te sentiste atraído por un hombre? Sí. Ah, mirá. En esta época del ta, 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 ta. En los últimos cinco minutos. Chicos, no. Mirá. Bueno. Me agarrá. Porque yo me hago el vivo. Pero después cuando me la devuelven, no me busquen. Después me volví a ir de las ocasiones con mis amigas. Me fui a Pinamar, a la costa, ¿viste? Dos semanas ahí que casi nos matamos. Pero grabé todo eso y con esos videos la pegué. Claro. Porque a la gente le encantaron. Porque era, nada. 15 mil es un departamento así. ¿15? Sí. Comiendo arroz todo el día. ¿Alguna mató a alguna? No, literal. ¿Sí? Casi. Sí, ¿no viste las noticias? No, pero en serio. No, 15 pibas, ¿cuánto tiempo? 15 días. Es un reality show. Es un montón, sí. Ay, yo hubiese puesto caro. ¡Vos lo hiciste! Sí. Un aplauso para esta chica. Un aplauso para Fran Drescher. Un aplauso para las angelitas. Un aplauso para... ¡Lam! Un aplauso para Bariloche, Argentina. Un aplauso para Bariloche. Sí, sí. Un aplauso para mí que resuelve problemas. ¿Podemos aplaudir? Para toda esa gente que da plata. La gente que está viendo este video también nos da plata indirectamente. Para la gente que está viendo este video. Aplaudan por el número uno. Aplaudan, chicos. Aplaudan. Un aplauso para la terapia. Un aplauso para la gente de Mil Paltas. No sé si lo sabe tanto. Un aplauso para Britney. Un aplauso, chicos. No, no, no. Gracias. Un aplauso para la masturbación femenina. Y ahora, un aplauso para la masturbación masculina. Y ahora, un aplauso para la masturbación no binaria. No sé, no sé. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero me cancelan en cualquier lado. Un aplauso para los uruguayos. Son mejores en todo. Un aplauso para el amor. Un aplauso. Un aplauso por la historia. Un aplauso para Sofi que tiró todo. Gracias. Terminó la carrera de Damián Cook Un aplauso para esa carrera Que así como surgió Murió Porque no tenía ganas la hora Un aplauso para Un aplauso Porque yo creo que Mi aporte es muy importante Un aplauso para Susana Un aplauso porque se termina Y eso hace que valoremos el miedo Un aplauso para la coveja Le mandamos un beso Pero muy bien Un aplauso porque empezó terapia A mí Un aplauso para Rami 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 Un aplauso para mí El reality Chicos, yo estaba en closetada Antes de bailar, ¿entendés? ¿En serio? Sí O sea, salió en una etapa de revistas Ah, cuando yo lo leí en la etapa de revistas Tipo, es cuando se enteró todo el mundo Sí Parte de mi familia incluso Porque igual las veces que siempre Me invitaba a los videos Me invitaba a como lugares feos Como su cucho, sucio Como el apucho ¿Cuál? Tu casa ¿Pero qué es? A ver, pará Ah, sí, tu casa ¿Tu casa? ¿Su cucho con el apucho? Sí Yo quiero pasar esto ¿No me robabas el camión a tu padre De laburo Y la metías atrás En el coso ¿No te vas a secuestrar? Yo digo No, porque yo vivía en un barrio privado Y no dejaban entrar gente Era un camión frigorífico Y no dejan entrar gente al barrio Entonces no podía entrar al lado mío sentada Y la mandamos al baúl del camión Para que en el auto no esté apretada Y quiero saber Porque es una pregunta Que hicieron mucho en las redes Yo tipo, tiré que ahí le preguntarían a Oriana ¿Viste? Y la pregunta más votada De todas las preguntas No es tipo No sé ¿Cómo es el sexo con Dybala? O sea, no ¿Cuántos baños tiene Paulo Dybala en su casa? ¿Cuántos baños hay en la casa? En nuestra casa En su casa No, me van a reputear Dale, boludo ¿Cuántos baños son? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida ¿Pero que son 18? No, no Pero ya cuatro me parecen un montón de baños Tenemos cuatro No, pero está bien Si me alamos para el otro lado Hay tres dedos Hay tres dedos Esto me lo ha enseñado Pablito Agustín Hay tres dedos que te apuntan a vos Entonces es como si estabas por el otro ¿Vos estás haciendo esto? ¿Qué racista? ¿Vos estás haciendo esto? Bueno, ¿vos qué estás haciendo? ¿Entendés? Todo lo que vos decís es perfecto Tu familia también Todos hablan con la E Y veo que lo que estaban ganando Eran vos y Damián Cook No Eso soy yo Eso es amor ¿Qué tal? Chicos, ¿qué se cortó? Incluso me han convocado hasta de India Porque se me hizo un video de Scooby-Doo Papá ¿Cómo de India? ¿Te acordás? Scooby-Doo Papá Sí Claro, de India Para ir a dar un seminario allá Ah, de India Claro Como eso es lo increíble que tienen las redes Y esto fue tipo antes de bailar Pensé que te habían hecho disfrazar de India Una cosa así Y yo dije Apropiación cultural va a salir ahora Nos van a cancelar ¿Viste? Cancelados Entonces yo digo ¿De India? No, no Me llamaron de India Me llamaron de India Incluso me han convocado hasta de India Las de Vestori ¿Vos sabés quién es la directora? No, la hija de Macri ¿Qué? ¿Antonia? No La Antonia ya está Demasiado privilegio Ya dirigiendo películas a los 5 años Los dos están de novias, ¿no? No, no Ahora ya no Pero no me avisaron No me avisaron No quería No era mi intención ¿En serio me están diciendo? ¿Yo no vi fotos hace poco? Es que hace poco Reciente ¿Pero hace poco tipo la última foto? No, no No, no No, hace Bueno, máximo un poco más reciente todavía Pero yo hace dos meses y medio ¿También? ¿Se ve? Hay que pensar algo lindo No algo feo No quiero que digas algo feo de él Quiero que digas algo lindo de él En cámara ¿Podrías decirlo? No sé Al principio cuando arrancamos la relación No sé Hacíamos videollamada Y nos quedábamos dormidos Esas boludeces Dormíamos en llamada Y bueno De la nostalgia digamos también Lo que pasó y lo que hicieron Sí, sí, obvio Digo, él como persona Para mí siempre fue buena persona Siempre me trató bien Nunca se zarpó conmigo Siempre estuvo en los momentos difíciles Yo también para él Es buena persona ¿Te cuidó? Es buena persona, Fernando Sí, es buena persona Me cuidó un montón Es una lástima que haya quedado todo así Eso es a lo que voy Algo que me guste mucho de Alma Algo lindo de ella, sí De su personalidad Algo que siempre destaqué de ella Y que lo sigo destacando Porque lo sigue haciendo Y sé que lo va a seguir haciendo Es que desde que yo la conocí Hasta el día de hoy Y desde el día que la conocí Todas las cosas que me contó Que le pasaron antes Ella me contó un montón De problemas que tuvo Problemas familiares Problemas del colegio Problemas de esto Problemas de otro Y no problemas boludeces Sino que problemas grosos Que capaz que a cualquiera de nosotros Nos habrá pasado una o dos veces Y a ella le pasaron veinte Y que de todas esas salió siempre Y de todas esas Que pasó y está brillando Y es lo que es Entonces es algo que destaco mucho de ella Y que hasta intenté seguir De ella O aprenderlo Es que es muy fuerte Y que siempre siempre Sale adelante y brilla Y es lo que es hoy Ay, que lindo Un aplauso, chicos Le retorcí los huevos Le metí el dedo en el orto No funciona No lo hace Entonces quedaba la imagen Sí, porque te recomiendan Tipo, cuando vos ves una pelea De perros Les tenés que Tipo, agarrar de los huevos O metértelo en el culo Como para que el perro Haga así, ¿entendés? Y suelte al otro animal Te lo agradezco Pero no Y no, él sí Es medio homosexual Así como vos ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Él encantado Ah, más vale Clean Siempre digo ta Pero vos te dije clean Porque soy especial Sí Estoy enamorado Te lo dije varias veces After all this time All over Beso para Marce ¿Me damos un beso? Raúl no No, no, no El universo es muy confuso realmente Él está perdido Le mandamos un beso a Sofi Dolores Fonsi A la cual le mandamos un beso enorme Besito Le mandamos un beso Y que estén bien Y que estén bien Y que estén bien Y la luz Y que no se queden encerrados en su cuerpo Cuando se muera Hola, ¿está maravillosa? Sí, lo vi Increíble Le mandamos un beso a Shuyo Un cariño muy grande De Argentina Nuestro país Le mandamos un beso a Lessicula Le mandamos un beso a Juan Pasurita Un beso Un beso Susana que se recuperó del COVID Un aplauso, por favor Le mandamos un beso Le mandamos un beso Ya no es más mi amiga Bueno, cosas que pasan Cosas que pasan Totalmente I can relate Le mandamos un beso Jorge, te lo resumo Te esperamos ver acá en A las piñas Sí Esta que se llama Alejandra Le mando un beso Le mandamos un beso También a Victoria, mi psicóloga Para que no se ponga celosa Mi ex novio Me encanta Bueno, ¿le mandamos un beso O no le mandamos? Manda una carta de documento Le mandamos una carta de documento A veces haces Yo, yo, yo Le mandamos un beso a Chiché Helbruma Sí Es como besar una palanqueta Le mandamos un beso a quien más Horacio Cava Que está pasando un momento difícil Yo le quería mandar un beso grande A Caro Papaleo Le mandamos un beso a Mora Kazan Sí Nos está mirando Le mandamos un beso a las chicas de fans Vas a la chica de su música Que seguro es buenísima No, la banda ya no está ¿No está? Le mandamos un beso Y en la cama, ¿cómo se dicen? Jorge y Natalia Natalia Acabaste, Natalia Natalia, procedo a Procedo a eyacularte adentro Es un refrango muy viejo, ¿no? Ajá Tengo 20 años Muy bien, no, pero sos un tío muy culto Es la Simpsons ¿Es los Simpsons? Sí No sabía Qué buen momento ¿No la viste? ¿Ves la Simpsons? No soy tan fanático de los Simpsons Algo que no se puede decir Muy bien, se acabó Deshonor Deshonor sobre toda tu familia Si vos ves mis videos viejos Tengo la pared toda revocada Sí Che, que me dan a hacer un movie Me dan a re descansar Había gente que me comentaba No entiendo que estoy viendo Porque era yo sentado Diciendo que no podía hacer caca Sos una businesswoman Tengo anotado De la hostia ¿Con qué negocios estás ahora? No, ¿qué negocio? Libros Tengo una planta purificadora No, boluda Tenés el canal de YouTube Ya es una programación Y todo Sí, el canal de YouTube Todas las redes El Instagram No sé qué ¿Twitch tenés? No, Twitch no tengo Tampoco Todavía no No lo encuentro Te pasa como que Sabés que deberías Sí Pero Ay, sí Pero otra red social Plumas con chero Si no funciona, bueno, no Ay, el con chero ¿El que usaste con chero una vez? En la serie, te digo ¿Cómo que usas con chero? Pero si supuestamente sos de trap Las de trap no usan con chero Pero usé con chero para tener que grabar una escena hot Ah, claro, para que no haya Contacto real Estamos tratando de sobrevivir la pandemia como podemos Con hombreras Básicamente Yo no uso hombreras Este es mi cuerpo Este es mi cuerpo Estos son mis sopros puntiagudos Estos son... ¿Este es quién son? ¡Chester! Ahí se paró Tiki Chester, no se está así con los invitados Ay, Pablo ¿Cómo te definirías en contrapalabras? Ay, Chester, ayúdame ¿Qué te pasa, Chester? Estoy hablando de algo que te incomoda Decímelo, Chester No, la otra vez hizo lo mismo Pero Te acordaste lo de las views Se acordó lo de las views Que yo lo torturaba para aparecer, viste Después tuvo un flashback de la guerra Nos dijimos Nosotros preparamos todo Para que vos actúes solamente Queremos que hagas lo único Lo mínimo indispensable Y ahora vamos a ver cómo salió Y que el resto del proceso no aparezca ni de casualidad Tipo violeta y esas cosas, ¿no? Ella me dice violeta y yo le digo Susana Jiménez ¿Volverías a hacer un bailando? No ¿Nunca más? ¿No te da ternura? Sí, me da mucha ternura ¿El primer amor de tu hermana? ¿O te da celos? No, cero ¿Sos cuida así como No, yo la entrego Todos me entregan en casa Sí Ay, cuando vivía allá Y ella se iba una semana Y yo tenía cuarto para mí Solo era tan hermoso Claro, claro Así que no, no Pero polémico igual El amigo de tu hermano Y eso te decía recién Mientras estábamos arreglándole el micrófono A mí la primera vez que me cancelaron Pasó lo mismo Entonces tenía que tenía que dar explicaciones Que tenía que salir a hablar Que tenía que ir con Y fue contraproducente Un poco trambólico Y ahora me cancelan Y me cago de risa Tira un chiste peor ¿Entendés? Para hacer tendencia a uno Y a la mierda Y después digo Y este es mi merch ¿Qué rol ocupa la oscuridad en tu vida? Uy, qué pregunta Sos un poquito oscuro Tenés un humor bastante oscuro Sí Pero No digas que no Tenés humor negro Entonces te estoy preguntando La oscuridad ¿Dónde está? Bueno, quedate tranquilo Ahí te contesto No, pero me estás poniendo nervioso Listo, pará Te voy a pedir que te retires No, mentira ¿Puedo mostrar a la pija? No, ya me mostraste el culo recién Bueno Marito no pasa en dos segundos Que él te muestra el culo ¿Querés mostrar el culo a cámara? ¿Puedo? Sí, podés Yo todos los censuro En esta última Lo ven los productores Oh my eyes My eyes Yo los odiaba Porque ellos Yo muero pie Pero no soy Para dejarme aclarar No eran ustedes puntualmente No De la nada veía gente alejándose de mí Y yo era Yo no sé qué ¿También te habló de mí? No, pero lo ha hecho conmigo Pero bueno, después hablamos Dale Quizás es otra persona No sé Lo decimos al mismo tiempo Después afuera de cámara Todo mentira Todo invento de la gente De la cabeza Nadie se peleó con nadie Eso yo no dije Eso tampoco Obvio hay gente peleada Fue público Pero ¿En serio? ¿Quién? Y Martino se fue muy bien ¿Rechimusi? Rechimusi Porque yo le pregunté En una entrevista Y me dijo Todo bien, todo bien, todo bien Y él se fue bien Pero bueno Hubo gente que se enojó Y está bien Bueno Ah, sí, sí, sí Yo hablé con él Hablamos por Whatsapp En su momento Charlábamos Y me preocupé por saber Si estaba bien Qué sé yo Y también Nada Di lugar a que él Lo manejara La forma en la que él quisiera Digo, no sentía que Tenía que ser yo El que salga a hablar O no Porque imagínate Que yo decía algo Que después lo perjudicaba Era algo como que Por ahí no Y después como No, mira, yo para mí En ese momento Yo no me voy a sentar acá A mostrar mensajes Y decir, no, mirá Mostraste los míos No, pero tengo al frente Y ya lo hablamos mil veces Y el tema está Relativamente cerrado No vamos a seguir Ya está Martín Martín Sirio después va a hacer un video Así como lo que estoy haciendo yo ahora Boludear Ay, se me rompió la paja Bueno, puse Boludear San Valentín Etcétera O sea Tipo Es como que Porque ya hablaba ¿Eso es todo lo que notaste sobre mí? Ponerle voluntad A la concha De tu madre Y nada Nos vemos muy pronto En un próximo video Y ahora pelo la verga Yo no voy a ver Un aplauso para Marín Estoy depilado, ¿viste? Mirá No se te vio tan depilado